¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a proceder a abrirla, posiblemente hagamos un review más detallado de lo que es esta cámara Y bueno, por lo pronto vamos a proceder a abrirla Les digo que esta cámara me costó alrededor de 450 dólares, 500 dólares aquí en México Digo los 500 dólares porque mucha gente que me ve no es de México, entonces para que se den una idea Y vamos a ver que es lo que nos incluye adentro Bueno, vamos a ver la caja primero, creo que se me pasó un pequeño detalle Aquí en la parte lateral únicamente vemos lo que es el modelo En la parte trasera vemos algunas especificaciones de lo que es sistemas operativos compatibles Supongo que trae algún software Y también vienen unos detalles de lo que es la cámara, por ejemplo 12.2 megapíxeles El ISO es de 6400, graba video en HD Y bueno, algunos otros detalles como por ahí el tipo de lente que tiene Y bueno, además cosas que ahorita no le vamos a prestar tanta atención Posiblemente todos esos detalles más importantes lo vamos a cubrir en lo que es el full review Que vamos a hacer de esta cámara Y bueno, únicamente vamos ahora sí a proceder a abrirla Para ver que es lo que nos incluye Y bueno, vamos a ponerla aquí en un lado Como pueden ver aquí tiene lo que es este... un pequeño... Manual, creo que es de la garantía Y creo que sí, es de la garantía Vamos a ponerla a un lado En esta parte hay una pequeña bolsa la cual vamos a abrir Para ver que es lo que nos incluye Vamos a checarla Y al parecer no son nada más que manuales y demás Pero vamos a mostrarles todo De eso se trata el unboxing De mostrarles todo lo que trae aquí Que bueno, dice Flashcard Classroom Y bueno, no son nada más que... Creo que algunos tips de fotografía Vamos a poner todo esto a un lado Aquí tenemos más tips de fotografía Y más... unos tipos de revistas Vamos a ponerlas a un lado Tenemos aquí lo que es el manual De la cámara En varios idiomas, lo cual es muy importante Discos de instalación En este caso este que es el EOS Digital También trae... creo que son drivers Y el manual de instrucciones aquí lo trae Y también el... también instrucciones y software Para Windows y para Mac Lo cual es muy importante Que es compatible con el sistema operativo Que son los más utilizados hasta ahora Y bueno, vamos a proceder a... Seguir sacándola Para ver que es lo que nos incluye Como pueden ver en esta parte Aquí tiene una correa Vamos a sacarla del empaque Para que la puedan apreciar Y miren, es una correa La cual le ponemos a la cámara Y bueno, aquí nos la colgamos en el cuello Se pone en un lado también Vamos a checar que más nos incluye acá Que es el cargador de baterías al parecer Así es, aquí ponemos la batería Es un cargador de viaje Y bueno, aquí trae esta forma Para poder sacarlo Muy práctico para poder cargar nuestra batería Vamos a poner a un lado Esto es lo que es el lente Y aquí nos trae... Vamos a checar Nos trae un cable Que es de mini USB A USB Supongo que es para poder sincronizarla Vamos a ponerlo a un lado también Y de este lado Nos trae lo que es la batería Una batería Y bueno Nada más lo que nos tenemos Vamos a quitar este pequeño empaque Y es la batería La cual se pone Supongo Que de esta forma Para poder cargarla Vamos a quitarla de aquí Y bueno Aquí tenemos Lo que es el lente Que nos incluye Que me parece que es un lente De 17 a 55 milímetros Déjenme checar La información Para no estar Equivocado 18 a 55 milímetros Me parece que es el que nos incluye Y bueno Vamos a poner a un lado La caja Para que lo puedan apreciar mejor Siempre recuerden Cuando compro una cámara De este tipo Tened mucho cuidado Con lo que son los lentes Que no se ensucien Vamos a Dejar el cúter también a un lado Y bueno Aquí tienen lo que es el lente Con su respectiva tapa Para protegerlo Y bueno La tapa de aquí atrás También de protección Eso es lo que va Directamente a la cámara Muy interesante Vamos a poner a un lado Y vámonos directamente Con lo que es la cámara Que creo que es lo que No más nos interesa a todos Vamos a poner la caja a un lado Aquí ya no trae absolutamente nada Y bueno señores Aquí tenemos lo que es esta cámara La diferencia entre esta Y la T3i Es que la T3i Es de 18 megapíxeles 18.8 me parece Y que la pantalla Se puede girar Entre otras pequeñas características De diferencia que tiene por ahí Pero miren Como lo pueden apreciar La verdad es de muy buen tamaño Es una cámara que se ve muy bien Aquí tiene los diferentes modos de escena Este Bueno La pantalla Y aquí es donde va El cambio de lente O el cambio de objetivo En esta parte de aquí Y aquí posicionamos Lo que es nuestro lente Para poder tomar fotografías O tomar video En mi caso Que es para lo que lo voy a utilizar Y bueno amigos Un pequeño unboxing De esta cámara Que es la Canon T3 La Revolve T3 Espero que les haya gustado Recuerden dejar en los comentarios En la parte de aquí abajo Si quieren ver un review Un full review de esta cámara Para poder tenerles más a detalle Lo que son especificaciones Algunas pruebas de video Pruebas de fotografía Y bueno Ya un video Ya más Detallado De lo que es esta cámara Por si piensan en comprarla Bueno Para que puedan irlo checando Y bueno amigos Si les gustó este video Dejen su comentario En la parte de aquí abajo Den clic al botón me gusta Y si son nuevos en mi canal Suscríbanse en la parte de acá arriba Yo soy Alfalto90 Y nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Gracias!